Ante la actual temporada de fenómenos hidrometeorológicos que concluye el 30 de noviembre, el presidente municipal Juan Carrillo Soberanes, acompañado de personal de la Secretaría de Marina de la Guardia Nacional y funcionarios municipales, supervisó los refugios temporales de la isla para poder atender a la ciudadanía en caso de ser necesario, debido a que se tienen pronosticado de 15 a 19 sistemas hidrometeorológicos para esta temporada. Como autoridades municipales tenemos el compromiso de proteger la vida de nuestras familias isleñas y ante la nueva realidad por el COVID-19 se están tomando todas las medidas necesarias para evitar contagios, se aplicarán todos los protocolos necesarios y en cada refugio contaremos con un aula especial para atender a quien pudiera presentar algún síntoma de la enfermedad, comentó Carrillo Soberanes. Se han diseñado protocolos de ingreso y distribución de las personas que lo pudieran llegar a ocupar y los salones se han adaptado a la nueva normalidad cumpliendo con las normas de la Secretaría de Salud Pública. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Gracias. 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 Gracias.